Julián Zucchi no solo ha hecho público su romance con la periodista Priscila Mateo, sino que también ha confesado que su oficialización fue a petición de ella, quien recibió instrucciones directas de su jefa, Magali Medina. ¿Acaso Medina estaba al tanto de esta relación desde el principio? ¿Magali Medina encubrió este romance? En este video, analizaremos detenidamente las declaraciones de Julián Zucchi y exploraremos cómo Magali Medina pudo haber influido mucho en esta historia dramática. No te pierdas nuestro siguiente video y descubre toda la verdad con nosotros. ¡Comencemos! Tras el escándalo dado por la relación inesperada de Priscila Mateo y el actor Julián Zucchi, esta última se encuentra en el epicentro de la controversia, siendo objeto de críticas y señalamientos tras su involucramiento en el triángulo amoroso entre Jida Eslava y Julián Zucchi. ¿Por qué meterse en una relación con hijos? ¿Qué acaso no hay solteros? Es la otra. La manzana de la discordia fueron algunos comentarios que recibió la reportera. ¿Pero por qué Priscila está siendo objeto de estos calificativos? Todo empezó después de que se filtrara un ampai en el que aparecía junto a Julián Zucchi, revelando así que Priscila era la pareja secreta del actor. El fin de semana sí que provoca juerguear, ¿no? Pero, ¿cómo olvidar tu piel? Baby, no. La, la, la. Un momento. ¡Stop, señor editor! ¡Oh, por Dios! ¿Ese no es Julián Zucchi? Esto provocó que Zucchi la oficializara como su nueva pareja. Priscila, ¿hoy en día es la única chica con la que tú sales, con la que tú conversas? Sí, es la única chica con la que yo salgo. Hace una semana, por lo menos, nosotros dijimos que somos exclusivos. Además, el actor no dudó en expresar cómo se siente ahora en esta nueva relación. He vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz y con mucha cautela. Soy un hombre de 40 años que vive esto con mucha cautela, pero sí, tengo muchas ganas de conocerlo. Mientras tanto, luego de confirmarse esta relación, Gida Slava confesó públicamente en el programa Amor y Fuego que su matrimonio había llegado a su fin debido a una infidelidad por parte del actor. Yo me separé de Julián porque me fui infiel. Yo descubrí la infidelidad, decidí callar. La actriz optó por mantener en secreto la infidelidad para preservar la estabilidad emocional de sus hijos y evitar que se vieran afectados por la tensión mediática. Guardé tanto tiempo con mis hijos, solo con ellos. Porque ellos no merecen que el nombre de su mamá, el nombre de su papá, esté en titulares. Desde entonces, las críticas no han dejado de llover sobre Priscila Mateo, tachándola de rompehogares y clandestina. En medio de este torbellino mediático, Priscila Mateo ha decidido tomar una medida radical para protegerse del escrutinio público. La periodista limitó los comentarios en todas sus publicaciones de Instagram, buscando resguardarse de los ataques y mantener su cordura en medio de la tormenta digital que la rodea. Recordemos que, Julián Zucchi optó por dar declaraciones en amor y fuego, después de la impactante revelación de Yida Eslava en el mismo programa, en la que admitió que su relación había llegado a su fin debido a una infidelidad por parte del argentino. Yo propuse hacer muchas cosas para salvar la relación. Y en el medio de estas pérdidas y estos vivenes, nosotros decidimos terminar nuestra relación. Yo me voy a Buenos Aires a ver qué voy a hacer de mi vida. Para mí fui a Argentina a pensar, voy a la casa de una amiga y solamente yo ingreso a la casa de mi amiga a tomar unos vinos, nada más. El argentino menciona que su única equivocación, la cual llevó a Yida a creer que le fue infiel, fue haberle dicho que estaba en un bar en Argentina cuando, en realidad, estaba en casa de una amiga. Mi único error es que yo le dije que yo había ido a un bar en Palermo y en lugar yo me había ido a la casa de esta chica. Además, el actor mencionó que tras la nueva relación de Yida con el chiclayano, su amistad se vio afectada, ya que el fotógrafo comenzó a utilizar el estudio que compartían juntos. Empezaron a suceder unas cosas que hicieron que nuestra relación de posible amistad, que queríamos llevar todo bien, bueno, se ve ensuciada. El que vivía en Cusco se viene a vivir a Lima, en frente de la casa donde yo vivo. Entra a mi estudio donde grabamos y partimos con Yida a trabajar ahí. A las dos, tres semanas de conocerlo, yo no coincidía. Asimismo, señaló que tras la confirmación de la relación de Yida, Julián se sintió herido y prefirió que ella no le comentara nada sobre su nueva relación. Según el actor, la reportera de Magali fue quien le ayudó a abrir su mente y lo animó a estar abierto al amor. La última vez que yo dije eso fue el día que me entrevistó Priscila. Y yo desde ahí dejé de decir, empecé a decir, no estoy ni abierto ni cerrado al amor. Sin embargo, algo que generó mucha controversia fue cuando el actor mencionó que se sintió obligado a oficializar la relación con la reportera de Magali Medina. Bueno, obviamente, cuando salen las imágenes de ustedes, mi intención no era todavía salir a denunciar nada. Pero me había obligado a hacerlo, me había obligado a hacerlo, pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero, ¿por qué me veo obligado a salir a aclararlo? Porque salieron las imágenes de ustedes. Si no me hubiesen salido las imágenes de ustedes, yo no tenía que aclarar nada. Yo no tenía que aclarar nada. Además, Julián Zucchi aprovechó las cámaras de Amor y Fuego para enviarle un mensaje a Yida Eslava, unas declaraciones que sin duda dieron mucho de qué hablar en el espectáculo peruano. Yo lo único que le digo es que yo la amo, la quiero, la respeto un montón, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo, pero Yida estamos enojados, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer. Y ella me dijo que no, que no me quería. Magali Medina arremetió contra Julián Zucchi por afirmar que aún ama Yida Eslava a pesar de estar con Priscila Mateo. ¿Qué ha dicho hoy día Julián Zucchi que me parece de una cobardía extrema? Magali criticó duramente a Zucchi, mostrando su apoyo a Priscila, quien se ha visto atrapada en este triángulo amoroso y enfrenta una lluvia de críticas. Medina cuestionó la autenticidad de los sentimientos de Zucchi y defendió a Priscila, destacando la complejidad de la situación. Lo que ha dicho hoy día, ya yo lo hubiera terminado ya. Por otro lado, la conductora señaló que Priscila Mateo está pasando por un momento difícil, ya que se encuentra en medio de la tormenta mediática y está recibiendo cientos de críticas. La pobre Priscila Mateo, tengo que decirlo, ha visto su vida puesta sobre el tapete, que en las redes sociales la llaman de todo porque hay gente que por supuesto no entiende nada, no averigua nada y solo escribe porque tiene un Instagram, solo escribe porque tiene un Twitter. Entonces ella no está acostumbrada a ser pública. Ante toda la polémica generada, el actor llevó a cabo una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram para aclarar algunos puntos después de haber concedido una entrevista en Amor y Fuego. Hay palabras que yo dije que se malentendieron, entonces empiezo aclarando la que salió ayer, que a Magali le molestó, que es que yo dije que me vi obligado a declarar. ¿Por qué se malentiende y por qué no voy a dar ninguna entrevista más a ningún medio? El actor mencionó que él y su actual pareja habían acordado comunicarle a Magali sobre su relación, pero Magali estaba de viaje y regresaba el lunes, por lo que se vio obligado a confirmar la relación. Entonces Magali se vio de viaje y regresaba el lunes que salió el Ampay, o que salieron las imágenes nuestras bailando en una discoteca y dándonos un beso. Entonces por eso es que yo digo que cuando sale el Ampay me veo obligado a declarar. No fue la palabra correcta, pido disculpas. Entre Priscila y yo está todo aclarado, está todo bien. Por otro lado, Julián Zucchi explicó el motivo por el cual afirmó que aún ama a Yidá es Lava, palabras que recibieron duras críticas por parte de Magali Medina. Y por eso también quiero aclarar esto, de que si yo digo que la amo a Yidá y que la quiero amar siempre, es porque nosotros en Argentina generalmente decimos así, amar es como decir, sí, quizás para ustedes es una palabra muy fuerte, pero el amor no tiene que ser necesariamente de pareja. El amor puede ser como padres, como expareja, amor a tus hijos. Entonces no pensemos en la palabra amor como que yo quiero volver a tener una relación con Yidá. El escándalo involucrando a Julián Zucchi, Yidá Eslava y Priscila Mateo ha conmocionado el espectáculo peruano desencadenando una ola de controversias. Entre disculpas y defensas intentan superar la compleja situación. Priscila, en particular, se protege de la tormenta mediática buscando preservar su bienestar emocional ante las críticas. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.